... Buenos días y bienvenidos a esta edición especial de CGTN Noticias... ...con motivo de la celebración del Bicentenario del Nacimiento de Karl Marx. Hace 200 años, concretamente el 5 de mayo, nació Karl Marx en Trier, Alemania. Más adelante, este gran pensador, precursor del socialismo, se convertiría en una de las figuras más relevantes de la historia de la humanidad. Este 2018, además, se conmemora el 170 aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista. Su legado ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en el mundo y en China no es una excepción. Acompáñenos hoy en el acto conmemorativo que va a tener lugar en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing... ...y que le ofrecemos en directo y en exclusiva en CGTN en Español. Me acompaña en el estudio para ser testigo de este evento nuestro comentarieta especial y habitual de esta cadena, Xu Xiaojun. Buenos días, señor Xu Xiaojun. Muy buenos. Es un gusto para mí. Gracias por estar con nosotros. Y antes de continuar con nuestro programa especial, les ofrecemos dos reportajes sobre Karl Marx. Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista y socialista revolucionario. Hay muchas etiquetas que se le ponen a Karl Marx hoy en día, pero para conocer realmente a uno de los grandes pensadores del siglo XIX, debemos repasar su historia. Karl Marx nació en 1818 en una familia acomodada de abogados y vivió una infancia sin preocupaciones económicas. Entró en contacto por primera vez en su adolescencia con las ideas revolucionarias de mano de filósofos franceses... como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, cuando comenzaron a saltarle las dudas sobre el estilo de vida de su familia y los escépticos contra el gobierno prusiano empezaban a ser populares. En este momento Marx era muy joven. Tenía 18 años. Creo que intentó ver qué podía hacer por la libertad sin su familia, contra las autoridades y contra el sistema político. En 1836 Marx se inscribió en la Universidad de Berlín, ahora llamada Universidad Humboldt, donde estudió a filósofos clásicos como Hegel y Kant. Pasó el resto de su vida luchando con Hegel y su legado. El problema era que Hegel era un filósofo idealista y deducía todo a partir de la idea. Mientras que Marx era un filósofo materialista y empezaba desde el suelo, desde el fondo. Tras su graduación comenzó a trabajar en el rey Nietzsche Zeytung hasta que fue clausurado por el gobierno prusiano en 1843. Esta experiencia catalizó la determinación de Marx de luchar contra el régimen feudal. En 1835 decidió dejar su tierra y mudarse al centro del movimiento obrero europeo, París. Marx tenía una gran ambición y aspiraciones cuando dejó Alemania. Poco podía imaginar entonces que no podría volver nunca a su país y que pasaría toda su vida en el exilio. Marx dejó varias obras maestras para las generaciones venideras. Muchas de ellas fueron escritas con la ayuda de su gran amigo Friedrich Engels, a quien conoció en París en 1844. Durante diez días de charlas en el Café Regency, ambos compararon sus pensamientos sobre la revolución francesa, la economía social y la explotación de los trabajadores a manos de los capitalistas. Era el comienzo de una de las amistades más importantes del siglo XIX. Hacia 1840 había muchos inmigrantes alemanes en París. La mayoría de ellos había dejado Alemania por motivos políticos. Organizaban mítines anti-prusianos y entre ellos estaban Marx y Engels. Engels fue editor de las obras de Marx y mecenas de su vida personal. Tras ser expulsados por los gobiernos francés y belga, Marx y su familia se mudaron a un pequeño apartamento en Londres. Engels financió los gastos de Marx para que éste se pudiera dedicar a redactar el capital. Marx pasó 34 años en Londres, tiempo durante el cual escribió la mayor parte de sus obras. Pero su vida personal lo hizo sufrir bastante. Perdió a dos de sus hijos por la pobreza y a una hija por la tuberculosis. A pesar de ello nunca dejó de aprender y desarrollar su pensamiento. Cada día al amanecer se iba al Museo Británico, donde leía, contemplaba y tomaba notas. Marx murió en 1883 a los 65, dos años después de que su mujer Jenny falleciera a causa de un cáncer de pulmón. Dedicó la mayoría de sus poemas a su esposa, quien se casó con él a pesar de las protestas de su familia aristocrática. Ella permaneció a su lado a pesar de la extrema pobreza en la que vivían y de los momentos duros. En una carta dirigida a Engels, tras la muerte de Jenny, Marx la recordaba en un tono emocional poco habitual. La describía como el vínculo con todo lo hermoso de la vida. Karl Marx está considerado uno de los mayores pensadores de todos los tiempos. Fue un hombre que tuvo pocas posesiones materiales, pero que dejó un enorme legado. Lo calificaron de rebelde, de exiliado, de utópico, pero él decidió rodearse de gente que entendió sus ideales y compartió sus pasiones por el trabajo y por la lucha por el beneficio de la humanidad. Todo se resume en sus propias palabras inscritas en el muro de su Universidad de Berlín. Los filósofos no han hecho más que explicar el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. CGTN en español. China ha practicado el marxismo-leninismo durante casi un siglo. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ha enfatizado en repetidas ocasiones la constante devoción del partido hacia esta teoría. Ahora veamos lo que el líder del partido chino tiene que decir sobre el marxismo. Desviarse o abandonar el marxismo, que es la teoría guía fundamental del partido y del país, sería la pérdida del alma y dirección de nuestro partido. Esta es una declaración del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, emitida durante las celebraciones por los 95 años del Partido Comunista de China. El secretario general Xi también dijo que los principios guía representan el espíritu de un partido político, por lo tanto, en las buenas y en las malas. El Partido Comunista de China nunca ha dejado que su creencia en el marxismo se debilite. Asimismo, el secretario general Xi enfatizó que el marxismo enfrenta nuevas tendencias y requerimientos y debe ser adaptado aún más a China, de acuerdo con las necesidades contemporáneas, y popularizado aún más. El secretario general exhortó a los miembros del partido a reforzar sus creencias en los ideales del comunismo. Debemos profundizar más la integración concreta y actual del marxismo con el desarrollo contemporáneo de China. Abrir nuevos prospectos para el desarrollo del marxismo en el siglo XXI y lograr que el marxismo chino contemporáneo brille aún más con la luz de la verdad. Respecto al manifiesto del Partido Comunista, la guía del Movimiento Comunista Mundial escrita por Marx y Engels, el secretario general Xi destacó que el propósito de reafirmar la creencia marxista es mantener la naturaleza y la pureza avanzadas de un partido marxista. En noviembre de 2017, el Partido Comunista de China creó el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época. El año 2018 marca los 170 años del manifiesto del Partido Comunista, así como el 40 aniversario del lanzamiento de la política de reforma y apertura de China. La reforma y apertura representan la característica más distintiva de la China contemporánea y la aspiración más importante del Partido Comunista de China en un nuevo periodo en la historia. Como lo dijo el secretario general Xi Jinping, el Partido Comunista de China continuará buscando el desarrollo bajo la guía del marxismo, asegurando el liderazgo del partido, al tiempo que promueve la construcción de una comunidad de destino de la humanidad. CGTN, en español. Bueno, acabamos de ver dos reportajes para conocer más a esta figura, a Karl Marx. Veíamos en los reportajes que provenía de una familia de clase media y estaba bastante influenciado por los grandes revolucionarios del siglo XVIII. Por eso, mencionábamos Voltaire, Montesquieu o Hegel, entre otros, pero me gustaría preguntarle cuál era el contexto histórico de la época del surgimiento de Karl Marx. Bien, se vivía en un momento histórico en Europa cuando llegó la revolución industrial al mundo. Veía que la economía ya no se comportaba exclusivamente en un país, sino tenía que ver conectada con otras economías. Una revolución industrial va a ejercer impactos, repercusiones tan inmensas, ya sobrepasando las fronteras reales. En lugar de eso, ya llega una globalización de la economía. Mientras tanto, hay tantas contradicciones originadas por la misma economía capitalista, dentro de la cual no se puede resolver con el capitalismo. Así que descubre una ley objetiva del desarrollo de la humanidad y de la sociedad. Y junto con Hegel y otros compañeros, logró hacer un resumen de las teorías ya existentes, de la filosofía, o de la economía, o del socialismo utópico. Sobre la base de un resumen, de una crítica, logró crear el marxismo. Y la obra más representativa es el manifiesto del Partido Comunista. Y luego, la inmensa, gigantesca obra académica, política, economista, que es el capital. O sea, el máximo ha sido una teoría cuyo peso está por encima de cualquier otra teoría que ha orientado a la humanidad a buscar y encontrar una nueva villa de superar los tropiezos que no se podía resolver dentro del mismo sistema capitalista. O sea, ofrecer una nueva alternativa a la humanidad. Y en China, los ejemplos no nos faltan. Eso es lo que quería preguntarle ahora mismo. ¿Cómo se introduce el marxismo, el manifiesto comunista en China? ¿Y en qué contexto histórico estaba China en ese momento? Bien, pues después de 1840, con la guerra de opio, entraron en China las potencias occidentales. Entonces, China iba convirtiéndose gradualmente... Tenemos que parar, vamos a conectar ahora mismo con el Gran Palacio del Pueblo, porque va a dar comienzo el acto conmemorativo del bicentenario del nacimiento de Karl Marx. En breves minutos dará comienzo el acto en conmemoración del nacimiento de Karl Marx aquí en Beijing, en el Palacio del Pueblo. El secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, pronunciará un discurso celebrando este aniversario, así como el 170 aniversario de la publicación del manifiesto comunista. Este acto estará presentado por Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista. En primer lugar, está previsto que se escuche el himno de la República Popular China, durante el cual todos los asistentes permanecerán en silencio, permanecerán atentos a este himno. Y más tarde será Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China, también presidente de China, quien, como les comentamos, pronunciará un discurso en conmemoración del nacimiento del filósofo alemán Karl Marx. Gracias. 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 Camaradas. Gracias. Gracias. La conmemoración del Bicentenario del nacimiento de Karl Marx comienza. Vamos a escuchar en primer lugar el himno de la República Popular China. Vamos a escuchar en primer lugar el himno de la República Popular China. Lo de la República Popular China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, representantes de la Segunda Conferencia Mundial, estudiantes, gente común y corriente, también soldados, y ahora damos paso al discurso del secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping. Camaradas, hoy nos hemos reunido aquí con respeto para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx, rendir tributo a su trabajo, a su espíritu y a su lucha. Karl Marx fue un líder revolucionario para el proletariado y los trabajadores. fue también pionero del comunismo internacional, uno de los más grandes pensadores de los tiempos modernos. 200 años después, la comunidad internacional ha sufrido muchos cambios, pero el nombre de Karl Marx sigue siendo respetado y su teoría aún es vigente. con la luz brillante de la verdad. El 5 de mayo de 1818 nació Karl Marx, en una familia de abogados en Alemania. en sus años de escolarización, ya estudió para mejorar la vida de los trabajadores, estudió filosofía, leyes e historia, y descubrió el secreto para el desarrollo de la sociedad. En 1843 fue a París y empezó a trabajar en movimientos de trabajadores. en una combinación de práctica y teoría completó el tránsito desde el idealismo hasta el materialismo. En 1845, Marx y Friedrich Engels elaboraron conjuntamente el manifiesto comunista. tras su publicación, impactó a todo el mundo. Engels dijo, El manifiesto comunista es el trabajo literario más extendido del mundo. Reconoce la lucha de los trabajadores desde Siberia del Este hasta Europa. Marx participó en la revolución de los trabajadores. Marx participó en la revolución de los trabajadores. En 1867. En 1867. Marx y expresó en la revolución de la revolución. Marx y expresó en la revolución. Marx y expresó en la revolución. Marx y expresó en la revolución de los trabajadores. El desarrollo de la sociedad humana desde una perspectiva más amplia. La vida de Marx es una vida de un gran propósito, de lucha por la mejora de la raza humana. Marx, en 1835. Cuando tenía 17 años, Marx escribió en su trabajo de graduación. Si elegimos una carrera que pueda ayudar a las personas, no habrá más cargas que pesen sobre nosotros, porque haremos un sacrificio por todos. Entonces, no sentiremos más ese peso, no nos sentiremos limitados. Y en una alegría egoísta, nuestra alegría pertenecerá al conocimiento. Y nuestra causa existirá y continuará avanzando por la mejora del pueblo. Durante su vida, atravesó momentos difíciles de enfermedad y de pobreza, pero nunca cambió su corazón y su voluntad. En la lucha por la liberación de las personas, hay que decir que dejó una gran vida. La vida de Marx es una vida de búsqueda de la verdad a pesar de las dificultades. Marx escribió, no hay camino fácil en la ciencia. Sólo quienes continúan avanzando a pesar de las dificultades, pueden llegar a la cima. En el establecimiento de un sistema científico, finalmente pudo lograr esa cumbre gloriosa. Marx escribió, escribió, escribió múltiples libros, ensayos, sobre filosofía, ciencias sociales y también conocía profundamente otras ciencias. Marx escribió, tratando de buscar todas las perspectivas para la civilización de la humanidad. Marx, en una carta enviada a un amigo, dijo que para escribir el Capital, había estado pensando en cómo lograrlo. Le dijeron que debía utilizar cada momento de su vida para poder terminar este libro. Marx, en sus últimos años, continuó tratando de entender nuevos campos de la ciencia, avanzando en el conocimiento, en la historia, en las matemáticas. Marx, en cada campo en el que Marx estudió, incluso en las matemáticas, logró hallazgos únicos. Y en todos estos campos, logró avanzar en el conocimiento. La vida de Marx es una vida de lucha para cambiar el antiguo mundo y buscar un mundo nuevo. Marx es el primer y el mayor revolucionario. La lucha es un factor esencial en su vida. Hay pocas personas tan apasionadas, tan resilientes y tan efectivas. Marx, dedicó su vida a luchar por la liberación de la raza humana y cambiar la lucha de las personas contra la explotación. Marx participó en los movimientos de los trabajadores, siempre ha estado al frente de la revolución. Construyó el primer partido proletario de la Liga Comunista y lideró la primera revolución de la clase trabajadora. Marx, con pasión, con voluntad, avanzó en el movimiento de los trabajadores en todo el mundo. Es un gran hombre y también es un hombre ordinario. Amaba la vida, es un hombre auténtico, con los pies en la tierra y compasivo. Marx y Engels, más de 40 años, separaban a Marx y Engels. Sin embargo, su amistad ha ido más allá de todas las leyendas sobre la amistad. Marx participó en revoluciones, incluso en los últimos años de su vida trató de ayudar a sus camaradas. Marx y Engels, más de 40 años, afrontaron juntos la vida en pro de sus ideales. La influencia más valiosa espiritual del legado de Marx es el marxismo. El camino de Marx es una búsqueda del liberalismo. Para Marx, el criticismo no puede utilizarse solo como un arma. El poder material solo puede destruirse por otros poderes materiales. Pero una vez que la teoría está dominada por la gente, se convierte en un poder también material. El marxismo combina la filosofía, la política. Estos pilares vienen de la filosofía alemana, de la política británica y también de las políticas utópicas francesas. Marx, la razón por la que se formó el marxismo, tuvo que ver con el momento y el lugar del mundo en el que se hallaba. El profundo entendimiento de la ley humana, de la sociedad humana. Marx dijo, los miembros del Partido Comunista y la teoría, no están basados en teorías o principios, sino en la revolución, los revolucionarios del mundo. Las teorías son solo descripciones de la lucha de clases y de los movimientos que tenemos frente a nosotros. Marx dijo, en la historia de la raza humana, percibía la esencia de este movimiento y del desarrollo, de las tendencias de desarrollo de los tiempos. Todo lo que se crea, lo que está creado por la sociedad humana, era revisado con una perspectiva crítica por Marx. Todo lo que estaba establecido por los pensamientos humanos, era tomado por Marx y discutido y criticado. Alcanzaba sus propias conclusiones. Tratando de eliminar los prejuicios del capitalismo. Esta es la esencia de aquellos tiempos, pero también del espíritu de toda la humanidad. El marxismo es una teoría científica que desvela la ley del desarrollo de la sociedad humana. Los cuatro conceptos del socialismo científico pudieron desarrollarse. El socialismo utópico. De manera que surgieron numerosos ideales muy bellos sobre la sociedad. La sociedad humana es una teoría científica que desvela la sociedad humana. La sociedad humana es una teoría científica que desvela la sociedad humana. La sociedad humana es una teoría científica que desvela la sociedad humana. Por tanto, era imposible no jugar una parte importante del desarrollo social. Marx estableció su materialismo histórico, la ley general para el desarrollo de la sociedad humana. En la operación del capitalismo. con el fin de que el pueblo, de que los pueblos llegaran al camino de la liberación. El marxismo es una teoría del pueblo. Por primera vez, establece un método sistemático para que la gente alcance esa liberación. Es profundo y busca una sola cosa, que es la liberación de la humanidad. Para Karl Marx, la teoría dominante solo funciona para la clase dominante. El marxismo, por primera vez, permanece en la perspectiva, desde la perspectiva de las personas que buscan la liberalización. La teoría científica busca establecer un mundo sin explotación, donde todo el mundo es igual y es libre. El marxismo tiene la influencia de ir más allá de las fronteras y más allá del tiempo. Porque está profundamente basado en la humanidad, depende de las personas avanzar en el progreso de la historia. El marxismo es una teoría de práctica, guía los esfuerzos de las personas para cambiar el mundo. Marx dijo, toda la vida social, en esencia, es práctica. Los filósofos pueden buscar respuestas al mundo de maneras diferentes, pero la clave es cambiar el mundo. La practicidad, la verdadera esencia de la vida, es el punto esencial de la practicidad del marxismo. Es la característica más destacada del marxismo. El marxismo no solamente está en las salas de estudio, está pensado para cambiar el destino de las personas. Y está formado para que las personas logren la liberación. Durante todo ese proceso, es una poderosa fuente de espíritu para las personas, para que sean conscientes y puedan cambiar el mundo. El marxismo sigue desarrollándose. Es un sistema teórico abierto, que está en primera línea del tiempo. El marxismo sigue diciéndole a la gente que el marxismo no es una doctrina, sino una guía, que tiene que evolucionar con el tiempo y la práctica. El desarrollo histórico del marxismo es la historia. Que sigue desarrollándose gracias a los descendientes de Marx y Engels, que siguen enriqueciendo su historia. Y es por eso que el marxismo sigue siendo vigente a día de hoy. Descubre nuevas cuestiones y afronta los retos de la actualidad. Camaradas, el manifiesto comunista se publicó hace 170 años. Desde entonces el comunismo se ha expandido por el mundo. No existe teoría que se haya expandido tanto y que haya influenciado tanta gente como el marxismo. El liderazgo de Marx y la guía del marxismo La influencia del marxismo y de Marx y de los partidos marxistas se ha establecido y desarrollado. Gracias a ello, la gente se ha convertido en maestro de su destino. En la lucha por la liberación del ser humano. El socialismo se ha transformado desde la teoría hasta la realidad. Rompió la escala global en la que el capitalismo era la única realidad. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial muchos países socialistas nacieron durante el establecimiento de la República Popular China se empoderó el poder socialista del mundo. La tendencia general del ser humano no cambiará en el futuro. Marx y Engels apoyaron la liberación de los pueblos bajo opresión. En el siglo XX se desarrolló la teoría étnica del marxismo. y la liberación de los pueblos bajo el colonialismo. Un buen número de países ganaron su independencia. Y gracias a ello, el futuro es más brillante que nunca. Hoy el marxismo Marx sigue siendo reconocido como el primer filósofo pensador del mundo. El marxismo no solo cambió profundamente el mundo, también cambió profundamente a China. El pueblo chino con miles de años de historia ha creado una profunda cultura contribuyendo al desarrollo de la humanidad. En 1840 tuvo lugar la Guerra del Opio. La nación china quedó atrapada en una situación trágica. La invasión del imperialismo y los dolores y el sufrimiento del pueblo chino generó la preocupación de Marx. Durante la Guerra del Opio Marx se comunicó con el pueblo chino y le habló al mundo de la verdad de la invasión de los países occidentales a China. a favor de la justicia de los pueblos oprimidos Carly Engels predijeron la aparición del socialismo chino. desde tiempos modernos la lucha del pueblo chino ha sido la independencia, globalización y el bienestar del país. El movimiento reformista sigue La revolución capitalista y otros planes occidentales no tuvieron éxito. Pero la revolución de octubre, la revolución china junto al marxismo, abrieron un nuevo camino al pueblo chino, para lograr la liberalización nacional. En esta histórica tendencia, con la responsabilidad del rejuvenecimiento nacional, nació el Partido Comunista de China. Los comunistas chinos combinaron la teoría marxista con la experiencia china y guiaron al pueblo. Hasta completar la revolución de una nueva democracia y un nuevo socialismo, estableciendo la República Popular China y el sistema básico del socialismo. Hemos explorado el socialismo. Y hemos logrado la transformación de cero a héroe. Demostrando que solo el socialismo tiene vigencia en China. Los comunistas chinos combinaron la teoría básica del marxismo con la práctica y la realidad de China y guiaron al pueblo a construir un socialismo con características chinas. Toda la nación china ha ganado en prosperidad, demostrando que solo el socialismo con características chinas puede desarrollar a China. En la nueva era, los comunistas chinos vuelven a combinar la teoría marxista con la realidad china en un nuevo tiempo, guiando al pueblo a construir nuevos proyectos, abrazar nuevas causas y cumplir nuevos sueños. Con la guía del Partido del país, lograr una transformación histórica. solo con el socialismo con características chinas podemos rejuvenecer la nación china. La práctica muestra que el destino del marxismo está conectado con el destino del Partido Comunista de China, del pueblo chino y de la nación china. La realidad ha sido probada en China. Su apertura ha sido demostrada en China. La práctica está aprobada como la mejor arma para la construcción de China. que ha dado lugar a que China pueda ser testigo de grandes milagros económicos. Podemos decir que es un 100% correcto que la historia y los pueblos se deben al marxismo. también es 100% correcto que el Partido Comunista de China ha colocado al marxismo como su guía con los principios del marxismo y la práctica china. Continuamos avanzando en el comunismo con características chinas. también es la vía correcta. Lo que podemos decir es que gracias al marxismo China ha comenzado con éxito un camino para convertirse en un país socialista moderno el comunismo chino está andando su propio camino para desarrollar el marxismo. Camaradas Engels dijo si una nación quiere permanecer al frente debe mantener su pensamiento constantemente. Si la nación china quiere lograr el rejuvenecimiento nacional debe basarse en su pensamiento teórico constantemente. El marxismo es la guía de pensamiento de desarrollo de nuestro país. Es la manera de seguir nuestras leyes de cambiar el mundo como nuestra manera nuestra arma de pensamiento más importante. La teoría marxista siempre ofrece algo nuevo sobre el estudio continuo. en esta nueva era los comunistas chinos continúan estudiando el marxismo continúan poniendo en práctica el marxismo siguen absorbiendo la inteligencia científica de la guerra a través de estos pensamientos de las teorías de las estrategias podremos tener más confianza y una mayor capacidad para continuar el desarrollo el socialismo con peculiaridad de chinas para la nueva era el rejuvenecimiento nacional siempre avanzarán en la dirección correcta. estudiar a Marx es aprender y poner en práctica el marxismo las reglas generales las leyes y el desarrollo de la sociedad la ciencia de Marx busca el desarrollo de la sociedad humana Marx y Engels siempre pensaban que una futura que la sociedad futura debía ser un lugar de unión donde todo el mundo podía desarrollarse libremente es condición para el progreso de todo el mundo el proletariado en la revolución era el cambio y lo que lograban era el mundo entero es un momento de cambio histórico en el que el pueblo se convierte en su propio en su propio dueño paso a paso a través del movimiento para cambiar las condiciones existentes Marx asentó las bases del comunismo y llevar a cabo y llevar a cabo de manera integral el comunismo y llevar a cabo ese viaje histórico con los grandes ideales del comunismo y del socialismo chino con características chinas juntos confiar confiar en el camino en la teoría en el sistema en la cultura del socialismo con características chinas con los ideales del comunismo y Marx y Marx para dedicarnos para dedicarnos a nosotros mismos al comunismo estudiar Marx es poner en práctica el marxismo con filosofía central del pueblo el pueblo es la característica esencial del pueblo liberar al pueblo es la lucha es la lucha nuestra misión fundamental es servir al pueblo y respetar la posición dominante del pueblo debemos debemos unir al pueblo este es la elección inevitable respetando las normas históricas y la aspiración de los comunistas estudiar a Marx es poner en práctica el marxismo el marxismo cree que la fuerza productiva es esencial juntos debemos formar los fundamentos económicos los factores evolucionarios son el motor de la sociedad la fuerza productiva y su relación con los fundamentos económicos permite mover adelante a la sociedad de esta forma el partido comunista de China trabaja para explorar a lo largo de estas últimas décadas el partido comunista de China ha trabajado para desarrollar las fuerzas productivas hemos cumplido y nos hemos convertido en la segunda economía del mundo debemos estar orgullosos y ser conscientes de las fuerzas productivas y debemos incorporar las superestructuras y el socialismo chino debemos volver adelante estudiar a Marx exponer en práctica el marxismo y la democracia del pueblo Marx y Engels consideraron que el movimiento proletariado implica a la sociedad en el interés de la mayoría para que los órganos nacionales avancen y reciban la supervisión del pueblo debemos firmemente seguir el socialismo con careces y las chinas para desarrollar un desarrollo político el pueblo se convierte en el maestro el líder y en el motor del desarrollo de la democracia para construir un sistema en el que el pueblo sea el maestro de sus propios asuntos con capacidad de gobierno con un pueblo innovador y a implementar la democracia popular de forma práctica estudiar a Marx y el marxismo los fondamentales económicos y la reacción del fundamento económico la cultura ideológica la conciencia teórica para el desarrollo de la nación el valor del avance de la libertad para toda la sociedad el espíritu nacional para avanzar y abrazar su cultura debemos debemos enfrentar la modernización para todo el mundo y para el futuro debemos buscar el desarrollo del marxismo el desarrollo del socialismo y la construcción hacia esta dirección buscando el desarrollo social y promoviendo la transformación creativa de la cultura de una manera creativa para incrementar la conciencia política ideológica la conciencia ideológica de las personas continuan creando más capítulos gloriosos de la cultura china estudiar a Marx estudiar las prácticas del marxismo teniendo en cuenta la construcción social según la predicción de Marx y Engels en la sociedad futura la prosperidad es el objetivo de la producción todo el mundo debería poder disfrutar de un bienestar creado por todos a través del capital donde se ilustran las condiciones del socialismo la sociedad debería proporcionar un trabajo saludable y beneficioso para todas las personas proporcionar una libertad suficiente y real para todos nuestro objetivo es cubrir las demandas de una vida digna en busca del desarrollo buscando las preocupaciones clave de la sociedad proporcionando y mejorando el bienestar de las personas promoviendo la justicia social y la educación pueda llegar a toda la población la seguridad social que puedan tener un lugar en el que vivir que la gente viva en buenas condiciones y que puedan verse beneficiadas de forma justa que el desarrollo de toda la sociedad llegue a todas las personas para que puedan prosperar juntas estudiar a Marx es poner en práctica el marxismo teniendo en cuenta la relación entre el ser humano y la naturaleza Marx considera que las personas necesitan la naturaleza la naturaleza no solo proporciona los recursos básicos la tierra los lagos los medios de producción la naturaleza proporciona las condiciones para la existencia humana la acción la producción la vida y el desarrollo las personas deberían depender de la naturaleza deberían respetar la naturaleza hay que conquistar el poder de la naturaleza y la naturaleza favorecer al desarrollo del ser humano la naturaleza y el ser humano forman una comunidad que debemos debemos respetar debemos estar alineados con la naturaleza debemos buscar una comunión armoniosa con la naturaleza la acción y movilizar todos los efectos de la sociedad la civilización construir una hermosa China aprovechando la belleza de la naturaleza conservando la naturaleza y comenzar un camino hacia la civilización con el desarrollo productivo con la vida respetando la vida y el medio ambiente estudiar a Marx es estudiar el marxismo desde el punto de vista de la historia Marx y Engels dijeron que las naciones continúan con sus condiciones para convertirse en nuevas naciones a través de sus interacciones la historia de las naciones será la historia del mundo sus predicciones se han convertido en realidad la historia y la realidad prueban día a día que estas predicciones tenían un valor científico histórico hoy la globalización de los intercambios humanos son mayores que nunca estamos completamente interconectados a través de intercambios frecuentes es algo que nunca ha pasado antes quien rechaza un mundo así también será rechazado por el mundo de la misma forma todo puede ser cultivado nuestros caminos pueden avanzar de forma paralela sin contradecirse debemos continuar adheridos al camino de la paz las políticas diplomáticas independientes hacia la apertura explorando la cooperación con otras naciones y participando activamente en la gobernanza global debemos buscar una comparación de beneficio mutuo en todas las áreas en mayores niveles más altos creando juntos un futuro común un destino común y que haciendo que el mundo sea un lugar mejor estudiar a Marx es aprender el marxismo práctico buscando la construcción política Marx considera que la lucha entre el proletariado y las clases capitalistas en todos los estadios del desarrollo con el comunismo siempre en nombre de los intereses de todo el movimiento están alineados con los intereses del proletariado y buscan los beneficios de la mayoría de las personas y luchan por una sociedad comunista el partido comunista logró un hito en el que la gente podía aprovechar los avances luchando por los intereses de las personas que también es la diferencia fundamental entre el partido marxista y otros partidos estar comprometidos con las batallas buscando el liderazgo buscando el alineamiento continuaremos siguiendo la gobernanza manteniendo el liderazgo como una prioridad continuaremos los partidos comunistas y siempre logrando que nuestro partido esté por delante de los tiempos con el apoyo de todas las personas llevando a cabo su propia revolución enfrentándose a las dificultades camaradas del partido comunista chino está alineado con el marxismo y también es el espíritu de los partidos comunistas chinos de sus ideales de sus creencias en 1948 Mao Zedong dijo que si el partido tenía entre 100 y 200 sistemas estudiar el marxismo ayudaría profundamente a mejorar las estructuras del partido si vemos la historia del partido podemos ver que el partido comunista chino ha conquistado las dificultades cada vez está más desarrollado es más fuerte y ha logrado la construcción ideológica siempre estando alineado con sus aspiraciones formales y los movimientos para forjar un partido más fuerte actualmente tenemos una gran misión por delante desafíos y grandes pruebas que debemos superar en la gobernanza política debemos tomar un rol activo las estrategias las ventajas para ganar en el futuro para superar los desafíos a través de la guía científica ser lo suficientemente fuertes para superar los desafíos conquistar las dificultades y las contradicciones debemos tener una visión más amplia a largo plazo para pensar y dominar el desarrollo del futuro afrontando los problemas clave del futuro el marxismo y los ideales comunistas nos servirán de guía han pasado 170 años desde la publicación del manifiesto comunista la sociedad ha atravesado profundos cambios pero el principio fundamental del marxismo continúa vivo en un 100% el materialismo histórico continúa presente los puntos de vista continuamos utilizando la teoría marxista en el desarrollo de las normas en el desarrollo de las normas de la evolución de la humanidad así como las normas de la libertad humana y del desarrollo de la humanidad nos basamos en estos principios para construir nuestras reglas el marxismo nos ayuda para lograr afrontar el camino del desarrollo debemos aprender entender y utilizar el marxismo para todos los miembros del partido sobre todo oficiales deberían tener mayor conciencia y trabajar duro el marxismo leninismo las teorías de Deng Xiaoping el desarrollo científico estudiar el socialismo con características finas para la nueva era aprender aprenderlo de forma detallada a largo plazo y con ahínco para aprender las teorías y estas teorías científicas para transformarlas en unas fuerzas poderosas con las que podamos cambiar el mundo los miembros del partido deberían interpretar las teorías del marxismo como un hábito como como una forma de cultivar y de mejorar nuestros niveles de entendimiento y de guía y como guía práctica para entender las teorías científicas debemos tener una actitud científica como dijo Engels no debemos no se trata solo de una doctrina es un método lo que proporciona es una manera para estudiar que corresponde al método las teorías son resultados de la historia y cambian de forma con los diferentes contenidos los principios generales del socialismo científico no pueden ser abandonados el socialismo científico también deberá de cambiar actualmente la transformación social de China no solamente consiste en copiar otros modelos de desarrollo no se trata de una segunda edición de la de la de desarrollo de otros países el socialismo no es uno para todos en tanto que sigamos los principios del socialismo científico podemos seguir la tendencia y mantener y mantener la práctica para lograr una hoja de ruta con la que seguir avanzando en el futuro la teoría reside en la innovación el desarrollo del marxismo y responsabilidad del comunismo chino debemos respaldar y usar el marxismo para observar la historia para interpretar los tiempos y poner en práctica en China ese desarrollo del marxismo en busca de excelentes resultados para todos los seres humanos debemos mantener el camino correcto nuevas iniciativas absorber la fuerza de otros y continuar mejorando a nosotros mejorándonos a nosotros mismos las reglas de construcción del partido del socialismo las reglas del desarrollo social del desarrollo de la sociedad entramos en un nuevo camino de un marxismo socialista del marxismo del siglo XXI camaradas hoy conmemoramos el nacimiento de Marx también rendimos homenaje al gran pensador de la historia humana y también manifestamos nuestra creencia en las teorías científicas de Marx Engels dijo en tanto que mantengamos avanzando en el materialismo en los tiempos contemporáneos con unas perspectivas revolucionarias enfrente de nosotros mayores perspectivas que nunca debemos mantener respaldando el marxismo el ideal los ideales de Marx y Engels en busca de una sociedad de la sociedad humana para que se sea todavía mejor en el futuro en China gracias gracias a los los que se han generado sin fin ha concluido su discurso miramos atrás al viaje de Marx y al contenido del marxismo y a sus contribuciones al desarrollo de la humanidad. El secretario general Xi Jinping también ha dicho que el viaje del desarrollo del Partido Comunista de Chino bajo la guianza marxista contribuirá al desarrollo futuro. El secretario general Xi Jinping ha dado su visión sobre el futuro y ha hablado del marxismo como guía e implementemos sus guianzas, sus trabajos en nuestra práctica. Para el liderazgo del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping en su núcleo debemos cumplir las dos metas centenarias para alcanzar el rejuvenecimiento de la nación. Por favor, levántense y cantemos la internacional. El señor Xi Jinping en su núcleo 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 Bien, en primer lugar quisiera enfatizar que se ha tratado de un discurso Un discurso de significado histórico en el que ha hecho evaluar con una exposición resumida de los valores principales de Marx para el desarrollo de la humanidad y orientado por esta teoría El marxismo, el partido comunista de China ha logrado fundar una nueva China y ha logrado encabezar al pueblo chino en su camino de socialismo con grandes avances históricos convirtiendo al país en la segunda economía del mundo Y ahora contestando a su pregunta El marxismo está compuesto por el socialismo científico el materialismo dialéctico y la economía política que son tres partes que se entrelazan entre sí que no se puede separar y como decía el discurso el marxismo se originó sobre la base de las filosofías las doctrinas, teorías principales en Europa y en el mundo para aquella época Había estudios, prácticas sobre un socialismo pero utópico ya de bastante tiempo Entonces con la utopía ha habido gente de llevarlo a cabo como en un campo de experimentación Pero un socialismo científico fue creado por Max y Engels principalmente en sus dos obras más representativas El manifiesto del Partido Comunista y El Capital en el cual revela una ley objetiva del desarrollo de la humanidad y de la sociedad en la que revela una ley importante que es la plusvalía o sea las relaciones y los impactos que causan la inversión la producción el trabajo y la producción material determina las correlaciones sociales y determina las actividades políticas o sea la existencia decide la conciencia y en este socialismo científico el hombre es la esencia es la parte más importante más relevante todo lo que hacemos todo lo que desarrollamos es en busca en la felicidad en la emancipación total este del hombre este varios puntos este planteados por el mismo Marx este hace este 170 años con la publicación del manifiesto del Partido Comunista por ejemplo este trabajo de 8 horas por ejemplo este derechos políticos de voto etcétera etcétera fueron este planteados por por Marx y ahora siguen este vigentes por lo tanto ha logrado este quisiera este repetir un poco una parte muy importante del discurso de Xi Jinping que es este el máximo no es una doctrina didáctica no es una obra clásica guardada en la biblioteca este sino es un mecanismo que nos ayuda a captar novedades a descubrir el mundo a descubrir este las nuevas características de la época en que vive así que en un largo proceso de la localización de Marx en China o sea este Marx en su vida este se cuidaba daba seguía bastante de cerca de los este desarrollos registrados registrados en China y preveía este una emergencia este de una de una nueva de una nueva China pero las condiciones este características pueden ser tener sus peculiaridades en nuestro tiempo así que este como un erudito dijo en forma muy correcta antes de Marx y Engels este todos los estudios de la historia y de la política de la economía se dirigían a Marx y después de Marx todos los estudios sobre la historia sobre la política y la economía se parte de Marx o sea se trata de un mecanismo con el que este gracias a este mecanismo logramos descubrir este nuevas características peculiaridades de la época por lo tanto ahí está la importancia del pensamiento Xi Jinping sobre el socialismo chino con peculiaridades chinas de la nueva era o sea es una respuesta marxista ante las nuevas condiciones de en que se encuentra este la China de hoy esto es bien importante o sea este un estudio continuo constante de Marxismo es importante pero ahora en este momento es este estudiar bien este pensamiento de la nueva era de China que puede ser una idea un pensamiento de guía de orientación para garantizar este triunfo la materialización del sueño de China la revitalización de esta nación pues aquí lo dejamos porque no tenemos más tiempo para más muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de este programa especial y con todo esto ponemos punto final a esta edición especial de CGTN Noticias con motivo del bicentenario del nacimiento de Karmash donde hemos podido ver y escuchar el homenaje de Xi Jinping a esta figura clave de la historia contemporánea de la humanidad solo me queda agradecerles su compañía y recordarles que pueden seguirnos en las principales redes sociales de internet en donde podrán ver este y más contenidos en exclusiva les espero como siempre a la una de la tarde hora de Beijing con una nueva edición de CGTN hasta la próxima